Emprendimientos en la Primera Y nosotros continuamos con más en la Primera y quiero, pues, disfrutar del mejor café en esta mañana que viene a la mano, por supuesto, de Andean Hills Coffee y aquí está nuestra querida amiga Gladys Gómez. Sacho, ¿cómo está, querida Gladys? Buen día. ¿Cómo le va? Un saludo cordial a todos los que me están viendo. Querida Gladys, a ver... Gladys Gómez. Coméntame, ¿hace cuántos años que estás con tu emprendimiento? Bueno, ¿no? Los tiempos van pasando rápido y nosotros ya estamos con cinco años con Andean Hills. ¡Qué lindo! Estamos con café, ¿no? Como casaditos estamos. Ya, qué lindo. ¿Y cómo es el proceso de...? Porque yo sé que usted cosecha también, ¿no? ¿El café? Sí, tenemos una parcela en Carnavi. Ah, mira. Tenemos café y también se cosecha, ¿no? Su proceso es más largo de café, ¿no? Se cosecha y también se seca y va al trillado y también de trillado se va al tostado, ¿no? Y también hacemos diferentes tostados, ¿no? Como café americano, le decimos, es un café un poco suavito. Y también el tostado medio es... no es muy fuerte, tampoco es suave. Claro. El tostado más intenso es el tostado europeo. ¿Cuánto tiempo tarda desde la cosecha hasta la presentación, el proceso? El proceso es como la cosecha de café empieza en mayo, junio, julio hasta octubre. Y después ese café hay que secar, ¿no? Hay que secar biencito, todo eso. Entonces, luego del secado se va al trillado también, ¿no? De trillado, de trillado, como he mencionado, así como casi medio año, así se... Ah, medio año. Ah, o sea, no es tan fácil hacer el proceso del café. Dígame, ¿qué presentaciones tienes? Este es el café tostado puro, ¿no? Sí, puro en tostados... ¡Qué rico el aroma, de verdad! 100 puntos. ¿El tostado se llevan en...? ¿Qué tostado lo estás teniendo? ¿Debe ser europeo? A ver, este es... Europeo. El europeo. ¿Cuál es la diferencia? El más tostadito, le decimos. Ah, ya, el más oscurito, ¿no? El más oscurito. Este está ya directo para poner a la cafetera. Sí, para otros métodos puedes utilizar como cafetera o mocha o Chimex, B60, o también directo, ¿no? Como eléctricas también. Este por acá, ¿cuál es? Es un tostado... Arábica, café arábica, tostado y molido, dice. Tipo intermedio. ¡Qué rico! Ah, un tostado medio. Ah, mira, qué bien. Qué lindo. No es muy fuerte, es suave, entonces pueden sentir un aroma cítrico, a frutas. Claro. Se pueden sentir. ¿Y este, cuál es? ¿Tostado en grano? En granito. En granito. Este es para poner a la máquina, ¿no? Sí, ese se puede moler todavía. Ya. Es un tostado europeo. Europeo. El más intenso. Pero, aparte de los cafés, tenemos otra línea en Andes Hills, ¿no? Tenemos la sultanita. Sí, no se puede... Es la pulpa de café. Ah, muy bien. La cascarita, le decían, es la sultana. Y hasta ya tiene canelita, cascara de naranja, y hasta bien tratada la sultanita también. Súper rico, ¿no? Y los chocolatitos, ni qué decir. Chocolate natural. Vine por mi sultana. Ah, muy bien. Ahí está, llévese la sultanita. ¿Este qué es? ¿Este chocolate? El chocolate es puro y es para desayunos. Puedes poner leche o puro. Directo a la tacita, ¿no? Sí, hay que hacer hervir. No tiene azúcar, no tiene azúcar. Ah, muy bien, mira. Es amargo. Miren esa presentación espectacular. Qué lindo, de verdad. Iraíz quería el chocolate. Ella quería este, ¿no? Sí. Que es el directo para comer, ¿no? La vamos a invitar a ver a Iraíz que venga. Estos que son los chocolates. Venga, Iraíz. Claro que sí. Te invito a la mano. ¿Son café? A mí me encanta el chocolate. Café bañado con chocolate. A ver, le voy a hacer entrega desde su bolsita para que se sirva. Yo ya estoy tomando este café de Andes Gil, delicioso. Huele muy bien. Muchísimas gracias. Realmente productos que todos debemos consumir y debemos apoyar a los emprendedores, por supuesto. También estamos en el centro de Ciudad de La Paz. Estamos en la calle Potosí, Ayacucha y Colón, número 1230, al lado del viceministerio de Comunicación. Nos pueden visitar a aquellos que son amantes del café. También las promociones tenemos los lunes y los miércoles y los viernes. Gracias. Perfecto. Y ya saben, van a conseguir estos productos y nosotros nos estaremos, chicos. Nos vamos. Gracias por su preferencia. Adiós, Olivia. Chao, chao. Disfruten de este café de Andes Gil. Chao, chao. Chao. Chao.